Puentecito Se aferra el corazón a tus balaustres Puentecito dormido y entre murmullos de la creencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinata Puente de los suspiros quiero que guardes En tu grato silencio mi confidencia Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde Y suspiro y suspiro me recibe y le dejo Solo sobre su herida su quebranto Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia el amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los pibus Enterradas raíces en su amada Puentecito dormido y entre murmullos de la creencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinata Puente de los suspiros quiero que guardes En tu grato silencio mi confidencia Es mi puente un poeta que me espera En tu grato silencio mi confidencia Con su quieta madera cada tarde Y suspiro y suspiro me recibe y le dejo Solo sobre su herida su quebranto Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia el amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los pibus Enterradas raíces en su amada Puentecito dormido y entre murmullos de la creencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinata Puente de los suspiros quiero que guardes En tu grato silencio mi confidencia Y las viejas sociales Vanera En tu grato silencio mi confidencia 候